...está convocado este acto, este foro. Buenas tardes. Y nuestro costumbre en la cátedra es comenzar a la hora en la cual fue convocado el acto. De modo que comience. Está planificado para hoy un foro. La Constitución Central es una institucional federación de centros universitarios para la revolución o para la democracia en el país y en la Universidad Central de Venezuela. Hemos invitado a los señores candidatos a la presidencia de la presentación de centros universitarios para el próximo periodo. Quienes son... Enrique Ambiales, Joaquín Aguantón, Ilda González, Aster Iglesias, Wilmer Pizarra, Humberto Berenchel, Zaidán Riva y César Romero. Con todos hicimos contactos de sectores de Wilmer Pizarra, que nos ha sido materialmente imposible contactar directamente. ¿Estás ahí? No. Ah, por ahí viene dando la mano y pensé que podía hacer. No nos podió contactar a este compañero. Y no sabemos tampoco si asistirá. Bueno, aspiro que el resto de los candidatos se asistirá en la convocatoria. Por lo menos, en el caso de totalidad nos han confirmado la recepción de la comunicación, de la invitación, y lo hemos visto también en la publicidad que se ha conformado en relación con este foro. Bueno, hemos producido un texto de computatorio donde precisamos el objetivo del mismo. Hoy, con este foro, luego de un semestre de lamentable que impuesto silencio en nuestras labores de extensión, un semestre que comenzó en julio del año pasado y es hoy cuando rompemos ese silencio, luego de que se hizo imposible o se nos imposibilizó seguir trabajando en el horario actual que lo hacíamos o que lo hemos hecho desde el 4 o 5 de octubre de 1983. Porque esta cátedra tiene 31 años de fundada. Es la cátedra decana de la extensión en esta universidad. Por lo menos decana en tiempo de existencia. Pues bien, a partir del mes de julio, se señaló que por razones de orden presupuestario no podíamos trabajar de 6 a 8 porque el presupuesto universitario está profundamente comprometido con actividades que pueden ser de mayor que el reputario o importante. Pues bien, sin embargo, después de muchas elecciones, hemos acogido la idea de trabajar en este horario. No, si eso nos permite volver al horario tradicional, de 6 a 8, en el sentido de que no culparemos con servicios técnicos. No tendremos sonido, no tendremos aire, no tendremos luz completa, en fin. Estaremos en las próximas horas viendo, digo, cómo seguimos trabajando. Porque déjenme decirles a ustedes, queridos amigos, que en esta Universidad Central de Venezuela, una de las cosas más difíciles de trabajar. Aunque pudiera parecer mentira. El trabajo es algo así como nosotros. Algo que no está totalmente en la agenda. Pues bien, nosotros seguiremos haciendo esfuerzo por seguir trabajando en la extensión. Consideramos que la extensión es fundamental en la vida universitaria. Decimos entonces, con este foro, luego de un semestre lamentable e impuesto silencio en nuestra labor de extensión, queremos reimponer el necesario y obligado debate sobre el papel de los estudiantes ante las difíciles situaciones que atraviesa esta Venezuela cada vez más llena de angustias y sentimientos de caos y desesperanzas. Aspiramos, asimismo, considerar el papel que le corresponde a los dirigentes que asuman en esta hora la construcción de la Federación de Centros Universitarios. ¿Por qué y para qué sirve hoy tomar esta instancia, la dirección, la FSU, una FSU para contribuir a desarrollar la revolución socialista del siglo XXI que comenzó a andar en esta Venezuela desde 1999 y que hoy presenta una situación de alta competitividad? La relación de senado universitario para luchar por la democracia en lo que muchos consideran, una FSU para luchar por la democracia en lo que muchos consideran aún como un país y su respectiva universidad. Una FSU para incidir en la formación de un verdadero país y una auténtica universidad. FSU y estudiantes en general para el país y la universidad que tendrá que ser. ¿Cómo inscribir la acción de una universidad autónoma en el marco de un ex país que carece de toda autonomía? Es posible desde la FSU incidir en el mejoramiento de una institución materialmente convertida en una ex universidad. Ha cumplido la universidad con su función de ser centro de conocimiento, debate y creación en momentos en los cuales hay una exigencia mayor de estos aportes. Sin duda que los estudiantes en el proceso social y político venezolano han jugado un papel compatible de alerta, de protesta frente a los desmanes tanto del régimen espiránico como el de Juan Vicente Gómez o Pérez Jiménez ante la represión de la llamada Cuarta República y la que corresponde hoy a un proceso nombrado como revolucionario que avanza a paso de vencedores en medio de un proyecto llamado hasta hoy socialismo del siglo XXI. Pero la pregunta mayor es, ¿hay una formación política y lógica en los estudiantes que prevalezca más allá de la protesta y la represión que la contiene? ¿Se ha planteado al estudiante y al estudiante en algún nivel conformar una política distinta a la de los partidos tradicionales para enfrentar el caos y la crisis que hoy vive este país? ¿Existe un movimiento consciente organizado en los estudiantes o se refleja en ellos la misma dispersión, incoherencia, disgregación que en los partidos tradicionales incluidos en el PSUV? ¿Cómo puede verse esta temática? ¿Cómo puede verse esta temática? Esta es la temática sobre la cual queremos centrar el debate en lo específico y concreto, la pregunta que le formulamos a los aspirantes a la presidencia de la PSUV se sintetiza así. ¿Es usted partidario de un país y una universidad situados en el marco de un proyecto laboratorio o de un proyecto que comulgue con una auténtica democracia, justicia y libertad? ¿Qué aportes pueden dar los estudiantes a la conformación de esta realidad? ¿Consideran posible los aspirantes de la dirección de la Federación de Centros Universitarios contribuir al mejoramiento del país o de esta universidad? ¿De qué instrumentos dispone? ¿Cuáles serían las tareas a realizar? ¿Prevalecerá en la PSU el mismo vacío ideológico y pensamental que priva en los partidos y los puntos políticos qué aportes están en la capacidad de dar los estudiantes para enfrentar el cargo que se vive en esta universidad y en el país? ¿Es definitiva y conclusión? ¿Se procurará la presidencia de la PSU para la revolución o para la democracia en esta Venezuela y la UCEG? Este es el planteamiento que hacemos La pregunta está formulada ¿Tú vas a la operación de Centros Universitarios para la revolución? ¿Para ponerla al servicio de la revolución o para poner el servicio de la democracia en el país y en la Universidad Central de Venezuela? Gracias. Gracias.